Chiquiña bonita Recibe estas flores No tengo palabras para expresarte Mis amores No tuve dinero Pa' comprarte rosas Las he cortado por el camino Son muy hermosas Chiquiña bonita Ven a mis brazos Ven que te quiero Te estoy esperando Deja mirarte En tus lindos ojos No quiero probar El dulce sabor De tus labios rojos Quinto acorde Te quiero, te quiero Te amo, te amo Paso las horas Paso los días En ti pensando Chiquiña bonita Chiquiña bonita Ven a mis brazos Ven que te quiero Chiquiña bonita Te estoy esperando Chiquiña bonita Deja mirarte Deja mirarte En tus lindos ojos Lo quiero probar Lo quiero probar El dulce sabor De tus labios rojos En tus labios rojos En tus labios rojos En tus labios rojos Se representations